Bienvenidos a una nueva cápsula informativa. Esta noche de Jueves Santo realizamos el recorrido de los siete sagrarios, una especie de peregrinación hacia igual número de iglesias y esto en conmemoración al camino que realizó Jesús hacia la crucifixión. Acompáñenme a este recorrido. Iglesia del Calvario, Iglesia San Francisco, Parroquia del Señor de las Misericordias, Iglesia de Guadalupe, Iglesia de la Recolección, Parroquia Rectoral San Sebastián, Catedral Metropolitana. Las iglesias que se visitan durante el Jueves Santo tienen una característica en común y es la presencia de un altar en donde se encuentra Jesús sacramentado. En la actualidad cada iglesia del Centro Histórico adorna de una forma muy especial su sagrario, esto con el objetivo de que las personas puedan visitarlo y apreciarlo. En Semana Santa, Diario de Centroamérica.